¡Mexico! 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 ¡México! ¡México! ¡Eso! ¡Se escuchó la foto! ¡México! 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 ¡Adiós! Querido público conocedor, miren, vean el cielo, vean el sol, el sol, el sol en slutatón. vean a los muchachos que lindos pero vean lo mas importante vean la hora y la luna aquí estamos en el bosco café vamos por un helado y lo que quieres de pistachio de pistachio muy bien 1 escrimbols adiós 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 vamos a sacar a pasear a los perritos los perritos del malo si quiero adorar que son perritos vacunados estos no muerden entonces bien vamos a dar una vuelta por diferentes lugares vamos a estar pasando al largo del rio vamos a ver no queremos adelantarla no queremos adelantarla acompáñanos súbanse con nosotros venganse síganos y la vamos a pasar muy bien si como decir pequeños grandes detalles que hacen la diferencia vean este parque tan hermoso la gente sentadita los niños acá jugando allá hay una fuente un laguito acá tenemos esta vista espectacular junto y aparte a los muchachos que están felices que eso nos hace muy felices la música la música se sienten wow ven a los conocedor Gol por México estamos con nuestros hermanos de Colombia y uno de la Perú cascarita querido público conocedor aquí estamos Gol por México exactamente en el teatro de Bochoy gracias